participado al comienzo del programa que ya estamos viviendo la Semana Santa. Entonces es una fiesta, una conmemoración, una semana para pensar, para todos los católicos y para la Argentina en general. Tenemos un tiempo para parar la pelota. Y dijimos, vamos a llamar de nuevo a nuestro padre que siempre nos atiende, el padre Facundo Fernández Wills, es el del equipo de comunicación del Arquidioces y de Buenos Aires. Creo que lo estoy presentando bien. Bien, bienvenido, padre Facundo. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Un saludo para vos y para toda la audiencia. La presentación está muy bien. Qué grande, qué grande. Bueno, tenemos gente nueva que nos escucha en la radio, que lo tenemos que invitar a vivir la Semana Santa. ¿Qué le contamos a esa gente, padre? Bueno, lo primero es contarle que estamos empezando la Semana Santa. Ayer, domingo de Ramos, una de las fiestas más grandes, más lindas que vivimos en nuestro país. Y que realmente ha movilizado a mucha gente, ¿no? Durante el día de ayer, acercándose a capillas, parrocos, santuarios. Realmente ha sido una fiesta. Y bueno, hoy estamos en el Lunes Santo, martes y miércoles, preparándonos para los días más fuertes de lo que nosotros llamamos el trigo cascual. Por ahí, la pregunta que nos puede surgir es, bueno, otra vez la Semana Santa, ¿no? Bueno, dice uno, puede decir, he vivido tantas, ¿qué cosa nueva puede haber? Bueno, hay mucha cosa nueva, mucha novedad. No porque cambie la celebración, sino porque nosotros somos distintos. Y nos cruza la fiesta de la Semana Santa en una situación seguramente personal, familiar, comunitaria, de un modo nuevo, ¿no? Y como estamos en una nueva situación, la Semana Santa resuena en nuestro corazón de un modo nuevo, ¿no? Con nuevas preguntas, con nuevos interrogantes. Creo que por eso el gran desafío es animarse a sumergirse en la Semana Santa desde el lugar donde estamos, ¿no? Quizás en este momento alguno tiene un problema de salud, algo en el trabajo, una crisis en la familia, ¿no? Y la Semana Santa puede ayudarnos a entender que Dios no nos deja solos. Que incluso cuando parece que todo es oscuro, que no hay salida, un poco como lo que pareciera vivió Jesús, bueno, la vida triunfa sobre la muerte, sobre la dificultad. Y entonces, de esa manera, como vamos a celebrar el Sábado Santo, la luz se abre, pasa entre las quinielas también en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el jueves santo, el viernes santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección? ¿Cómo podrías decir una palabrita de cada uno de los días, Facundo? Dale. El jueves celebramos la última cena de Jesús. En ese ámbito de la cena del Pesaj, Jodío, Jesús quiere quedarse en su cuerpo y en su sangre, un acto de amor infinito por sus discípulos y también por nosotros, con un gesto muy fuerte, que es el del lavatorio de los pies, un gesto que estaba reservado a los esclavos. Jesús, Hijo de Dios, lava los pies, poniéndose en su servicio, al servicio, ¿no? Y ya durante la noche comienzan los juicios de Jesús, lo recordamos con la visita a las siete iglesias, ¿no? En esto yo les recomiendo las siete iglesias que se hacen por el centro porteño, por las iglesias históricas de nuestra ciudad, vale la pena. Y ya el viernes celebramos, bueno, la muerte de Jesús, ¿no? Con esta celebración litúrgica tan importante de la adoración de la cruz, y el vía crucis, también invitar al vía crucis que se hace por Avenida de Mayo, este viernes a las 20 horas, todos aquellos que quieran participar, para poder acompañar la cruz, junto con el arzobispo Jorge García Cuerba, con la comunidad ahí de la catedral, poder contemplar y acompañar a Jesús en la cruz. El sábado santo, hasta antes de la vigilia pascual, bueno, recordamos la muerte del Señor, ¿no? El Señor realmente murió, ¿no? Y es un día para la reflexión, reflexionar como hubiese sido el mundo sin Dios, ¿no? Un día de mucho silencio, pero también de mucha profundidad. Y el sábado por la noche, la vigilia pascual, celebramos la resurrección del Señor, ¿no? Ese Jesús que después de la muerte la vence y vive, ¿no? Que se extiende esta fiesta para el domingo, y bueno, por los 50 próximos días de tiempo pascual, seguimos celebrando este misterio tan hondo y tan lindo que es que Jesús está vivo hoy en medio nuestro. Bien, bien, bien. Y además hablaste del padre, de nuestro obispo, arzobispo García Cuerba, y tiene un mensaje muy de alegría, ¿no? Para estas fechas. Como que llega la alegría. Un mensaje muy optimista, te diría, porque estamos pasando un viacrucis importante, y tomo todas palabras tuyas, Facundo. ¿No? Y sin embargo, García Cuerba habla de esperar a la alegría, ¿no? Que llega la alegría, que llega a todos esa alegría. Bueno, ese es el mensaje del arzobispo. Este año escribió una carta pastoral para todos los fieles de aquí de Buenos Aires, que se llama La revolución de la alegría, donde él, con mucha sinceridad, mira la realidad, ¿no? De nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro país, y dice, bueno, sin embargo, para el cristiano hay ocasión de alegría porque el Señor está con nosotros, ¿no? Por eso ha hecho esta elección de poder transmitir un mensaje de alegría en este tiempo que vamos a empezar a poder ver ya por la televisión, escucharlo en la radio, porque el mensaje de la Semana Santa, de la Pascua, no es solo para los cristianos, sino es para todo el mundo. Jesús muere y da su vida por todos. ¿Qué podemos esperar de esta Semana Santa? Que se acerca la gente, la gente que está sufriendo. ¿Qué mensaje le podemos dar, Facundo, a esa gente nueva, que quiere acercarse en un momento tan difícil, con enfermedades, con epidemias? Yo los invito a acercarse, los invito a acercarse, tanto el jueves como el viernes, el sábado, el domingo, ¿no? Tomarse un tiempo, siempre la Semana Santa es un tiempo para descansar, para estar con la familia. Bueno, que también haya un tiempo para la reflexión y la meditación, cada uno desde su lugar, ¿no? Incluso si uno tiene un tiempito, acercarse a la iglesia, a la parroquia de su barrio, hacer algunas siete iglesias, ese recorrido, un viacrucis. Creo que nos sirve la reflexión y la meditación, ¿no? Y si hace mucho que uno no se acerca, no tener miedo, ¿no? Las puertas de las iglesias están abiertas para poder acercarse, charlar con algún sacerdote si tiene ganas o no, pero lo importante es tomar un tiempo para la meditación. Y por supuesto el domingo, que es tradicional en nuestra cultura argentina, bueno, reunirnos con la familia, ¿no? Porque eso siempre nos hace mucho bien y también es un modo de celebrar la vida. Ahuyentó mucho a la gente también el tema del ayuno, ¿no? Y yo sé que ya se ayornó o se vive de otra manera esto de hacer ayuno, ¿no? ¿Cómo lo podemos poner en el 2024 ese mensaje tan hermoso del ayuno, pero que tanto asustó y ahuyentó a mucha gente decir esto de viven en el siglo pasado? ¿Cuál es el significado del ayuno? Es bien concreto, es sacarnos por un tiempo a aquellas cosas que son superficiales que nos alejan de lo importante, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando uno se junta a comer con algunos amigos, con gente querida, bueno, se sienta ahí y deja un poco el celular porque quiere escuchar al amigo, al hermano, al pariente y poner toda su atención. De algún modo en ese momento uno lo que está haciendo es ayunar del teléfono, de esa conexión para poner todo el corazón en esa situación. Cuando la iglesia nos invita a ayunar, lo que nos está invitando es a eso, es a por ahí dejar de lado alguna cosa que no es suficiente, que nos sobra, alguna cosita para poner todo nuestro corazón, nuestra fuerza en algo más importante, en este caso para vivir la Semana Santa. A veces puede ser ayunar de alguna comida, de algo rico, de un vasito de vino, un chocolate, pero también uno puede ayunar del teléfono, puede ayunar... De pelearse con alguien. También. Entonces cada uno tendrá que buscar cuáles son esas cosas que lo distraen, lo distraen en este tiempo para la meditación, la reflexión y bueno, ir por ahí. ¿Cómo ves a la última, por lo menos a mi lado, que sabemos que te tenés que ir a celebrar dentro de las siete? A las siete empieza. Entonces la última pregunta, ¿cómo ves a la juventud actualmente con esto de la Pascua joven, con esto de acercarse de vuelta a la iglesia? ¿O ves una iglesia tipo europea, además de viejos? ¿Cómo ves a la iglesia? No, la verdad que no, la verdad que somos testigos de muchos jóvenes que con mucha alegría, mucho entusiasmo participan en la Semana Santa con su estilo joven y eso es lo lindo, ¿no? Muchas parroquias, colegios organizan tiempos de espiritualidad para la Semana Santa, para vivirla como la viven los chicos y eso nos da mucha alegría y nos hace mucho bien. Así que los animo también a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, que se animen a acercarse para vivir una Pascua diferente. Y una bendición que nos vamos, Padre. Bueno, le pedimos a Dios Todopoderoso, que esta Semana Santa que ya comienza, los bendiga, los cuide, los protege, escuche sus intenciones y sus anhelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Facundo. Una bendición para todos. Buenas Semanas Santa. Muchas gracias por estar siempre. Un abrazo grande. Abrazo grande. El Padre Facundo Fernández Wills, comunicador de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Una palabra. Muchas veces le pedimos a nuestros curas que salgan a hablar en los medios de comunicación.